Hola, soy el Bonico. Es que me he acordado de un chiste que me han contado. El Bonico del to. Hay que hacer lo que dice la mayoría, eso es de sentido común. O qué pasa, que unos pocos van a decidir cosas que nos atañen a todos. De eso nada. La opinión de 100 pesa más que la de 5. Simplemente porque son más. Y las minorías son eso, minorías. Y otra cosa, si esos 5 no hacen lo que se les dice, hay que obligarles. Aunque sea por la fuerza. ¡Muchachada Nui! ¡Nui!